Que tenemos un mono en casa Y estoy súper emocionada Para estos tres cuentos que acabamos de ver Hay un truco que me enseñó Nick Aquí estamos otra vez Billy Guns Qué tienda más bonita esta que os he enseñado Preciosa, eh Yo lo descubrí el otro día que fui con dos chicas de Barcelona Dos chicas españolas Y Nick es de los Buffalo Bills, ¿no? Y yo como no tengo ni idea Pues voy con los Buffalo Bills Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, día 12 de septiembre Y son las 12 de la mañana Nos hemos levantado hace un ratito Ayer nos llegó la compra de Amazon Ya os dije en el vídeo anterior Pues que no nos llegó cuando nos tenía que llegar En teoría no nos iba a llegar nunca Y ayer cuando salía a la calle A las 5 de la tarde Vi que estaba toda la compra abajo En las escaleras de abajo No nos la entregaron el día que tocaba Porque ese día yo ya bajé a mirar A el rellano de la escalera Pero nos la debieron entregar El día siguiente por la mañana Y no lo sabíamos Nadie nos picó al piso Nadie nos avisó O sea, fatal Entonces, eh Tenemos muchas dudas De si la comida que nos llegó Estará, está buena o no Porque pedimos carne y todo eso Y sí que venían paquetes Sí que estaba la sombra Dentro, empaquetado Con cosas térmicas y así Pero ya no estaba nada fría Bueno Y además Además de eso Yo pensaba que había comprado Cuatro plátanos Hay ocho plátanos individuales Y lo que había comprado Eran ocho ramos de plátanos Mirad Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y no sé Yo creo que faltan Ah, por aquí hay más O sea Los que prepararon el pedido Debieron pensar Que tenemos un mono en casa Yo cuando Nick me pasó la foto Porque yo estaba en la calle Y Nick estaba guardando la compra Y me dijo ¿Pero cuántos plátanos has pedido? Le dije ocho Y me pasó la foto Casi me muero de la risa Yo sola Bueno Es por la mañana Y en realidad todavía ni he desayunado Pero creo que voy a coger Algunas galletitas y eso Y ya está Y voy a hacer Estoy muy de sopas No últimamente Y yo estoy muy sopera Pues os voy a enseñar otra sopa Pero esta sopa Sí que es la sopa Algunos lo llamaréis cocido Porque lleva más cosas Pero es la sopa Más buena del mundo Así que la voy a ir haciendo Ahora que es por la mañana Así ya la tenemos para comer Y luego para cenar Porque haré una olla grande Y os voy enseñando Cómo se hace Y la voy grabando ¿Vale? A ver qué tal me queda Vale Os voy a decir los ingredientes Pero os he tenido que mirar Porque las verduras No sé muy bien Cómo se llaman ¿Vale? Le vamos a poner En teoría es una pechuga De pollo Como la mitad de una pechuga La mitad del pollo En plan la pechuga Me parece Es que no sé muy bien Porque ya veis Que no sé muy bien Pero bueno Se pone pechuga Yo no encontré pechuga Entonces le voy a poner Como tres muslos De pollo ¿Vale? Luego Dos patatas muy grandes Yo como no tenía patatas grandes Voy a poner tres pequeñas Y medianitas ¿Vale? Una zanahoria grande Apio Y esto que me parece Que es Un momento Puerro ¿Vale? Puerro Eso es todo lo que necesitamos ¿No? Ah no Y salchichas Que yo como las tenía congeladas Las he puesto un poco en agua Para que no estén Tan 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 Duras Salchichas Yo como las tengo Así pequeñitas Voy a poner Seis Pero con dos o tres grandes Y ya está bien Salchichas de cerdo O sea Pollo Salchichas de cerdo Patatas Y luego el pack de verduras De mercadona Que como yo aquí No tengo mercadona Pues lo he comprado por separado Apio Puerro Y zanahoria ¿Vale? Voy a preparar primero Las verduritas A ver que estaba yo pensando Ahora yo os enseño la sopa Porque os enseño todo lo que hago Sea original o no La sopa esta seguramente Muy original no es Porque ya como Ya las verduras Incluso te las venden En el mercado no preparadas Es como un cocido Sopa típico de toda la vida Pero bueno Yo os lo enseño Porque me hace ilusión Que es la primera vez Que lo hago Y os iba a decir otra cosa También lleva normalmente Un trozo de tocino Yo como aquí No he encontrado tocino Que todo es bacon Pues no le voy a echar Así que a ver como queda ¿Vale? ¿Vale? Bueno ahora en la olla Ya lo tenemos Todas las verduras abajo La patata El pollo Y las salchichas Vamos a ponerle agua y sal Bueno y luego otra cosa ¿Vale? Que le pongo yo Pero que le pongo ya más bien Cuando voy a hacer La sopita final Cuando ya lo separo todo Y cojo el caldito Es garbancitos Que cuando haga la sopa Se lo pondré Ahora lo que estaba pensando Es que no me acuerdo Si le he hecho pasta o arroz Yo diría que arroz Voy a preguntarle a mi madre Y luego otra cosa Ahora ya está hirviendo ¿Vale? Y ahora lo dejamos hervir Durante una hora y media O dos Voy a ir controlando Y estoy súper emocionada Oye Siri Por un temporizador De una hora y media Ay estoy súper emocionada Porque la sopa ya está hecha Bueno aquí Tengo el otro cacito Porque ahí haré la sopita de hoy Porque no voy a hacer todo esto Obviamente Que huele Sin Sin echarle tocino Pues huele igual que la de Que la de mi madre Que ilusión me hace De verdad Hacer comida Ya veis como me emociono yo Haciendo cosas Que me recuerdan a mi casa Bueno Ahora voy a hacer sopa Y se puede hacer con pasta o con arroz Yo creo que la voy a hacer con arroz Y ya está La voy a separar Voy a separar el caldito A ver A ver si no la leo parda Bueno ya está hecho No os he grabado como lo sirvo Porque entre que se hace la sopita Con los garbanzos Con el arroz Y luego le he echado esto Para que se calentara Y luego he desmenuzado el pollo aparte Y luego he cogido patatas Y verdura de la olla En fin Que era un poco Se tarda en servir Tiene una pinta Huele idéntico al de mi madre En mi casa no sé por qué Nunca aprovechamos las verduras Supongo que porque Cuando éramos pequeños No las debíamos querer Y esta vez las he aprovechado También un poquito Que bien huele Nick Dice que huele espectacular Y que le encanta Vamos a comer Ah que ilusión Tenía la fruta esta en la mano Me dice Nick Vas a comer un plátano No me apetece el plátano Pero es que tenemos 8 8 por 5 Porque cada de esto Viene de 5 Es que Es que Dice Nick que lo congele Y lo voy a congelar Todo lo que pueda Pero a mí Esto no le va a caber En el En el Es de locos De verdad Entonces yo Tengo aquí bolsitas de sándwich Que es donde metemos Los plátanos por la mitad Cuando Hacemos acai bowls Y eso Aquí ya tenemos unos cuantos Y voy a meter los que me quepan Y los que no me parezcan Una exageración Pero alucino que me haya pasado eso ¡Suscríbete! 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 en el sábado y dices ¿cuántas horas te pido? y dices 8 y dices eso es por lo que ahora está dentro de mi vida cuando has visto mi vida bueno pues como ya hemos comido y he guardado todos los platanos, que risa ya he congelado todos los platanos partidos por la mitad excepto una 5, que los he dejado fuera y ahora voy a editar porque el vídeo del domingo normalmente siempre lo dejo terminado y subido el viernes, pero ayer por lo que sea no me podía yo concentrar y lo tengo que terminar ahora ¿vale? así que a eso voy, además no hemos hecho la cama todavía, así que voy a hacer como un editar súper cómoda en la cama y luego ya lo haré, o no, ya veré bueno pues ya son las 8 y cuarto y he acabado de editar hace un montón de rato, está ahí editando vale, ay export vale, está exportando y Nick se está tapando los oídos porque hemos pedido cena y este, este ¿qué? bueno que hemos pedido comida nachos y como burritos y acaba de llegar, así que vamos a cenar bueno, estos son nachos así con todo queso, guacamole todo, todo, el burrito de Nick y mi burrito que es de arroz y como alubias o alubias pintas deben ser bueno, son las 10 y pico de la noche, son las 10 pasadas de la noche y yo estoy muy cansada hoy, total no estoy haciendo nada así que me voy a venir a la cama ya, me voy a meter en la cama con el móvil, a mirar instagram o mirar cosas o videos de youtube pero ya me voy a dormir, así que nos vemos mañana buenos días, ya son las 12 y cuarto de la mañana, nos hemos levantado, no he despertado tarde pero he levantado de la cama tarde porque nos estábamos como muy vagos y ahora me acabo de duchar, ahora os he duchado a Nick y no sabíamos que hacer hoy yo la verdad ya os dije, tengo la regla y me encuentro muy, yo tengo muy malos mis periodos son muy malos, me duelen mucho y no me apetece mucho hacer nada pero bueno, tenía ganas de hacer algo igualmente, entonces Nick ha encontrado que hay una mesa a las 1 y 45 para ir a Kiligans el bar ese de plantas así tan chulo al aire libre que nos gustó tanto cuando fuimos al Soho así que vamos a arreglarnos y nos vamos al Soho pues me he puesto así porque la verdad ya no me acordaba mucho de este vestido puede ser de arreglar pero yo también lo veo bastante como un vestidito así cómodo normal me lo he arremangado un poquito porque está nublado pero no hace mucha mucha calor 24 grados pero está nubladillo y me lo pondré creo con zapatos planos para ir bien cómoda y ya está sin pendientes grandes ni nada de eso y me apetecía un montón ponérmelo ay ahora me estoy esperando a Nick que se acabe de duchar y ya está pues ya estamos listos para irnos eso de ahí es la basura que la tiramos la tenemos que tirar ahora y el reciclaje y Nick estaba preguntándose tendrán una margarita de sandía os acordáis que se la pidió y le encantó y justo le han enviado un mensaje te recordamos que tienes hora dentro de 30 minutos para que pruebes nuestra margarita de sandía así que se lo han confirmado vámonos para estos tres fuentes que acabamos de ver hay un truco que me enseñó Nick y es como la marca de coches BMW pues la B la tenemos localizada todos que es el puente de Brooklyn el siguiente es M es el puente de Manhattan y W sería el puente de Williamsburg así ya lo sabéis porque el de Manhattan y el de Williamsburg a veces se confunden yo a veces los confundo aquí estamos otra vez Yiligans ya estamos aquí Nick ya tiene su margarita y yo ya tengo mi macha colada mmmmm y y y y y bueno ya hemos terminado de comer y ahora estamos tomando, nos hemos pedido otro cóctel cada uno, porque estamos aquí hablando muy a gustito, me he puesto el mejor vestido que me podía poner, estoy súper a gusto, porque hace una temperatura espectacular hoy, no hace ni frío ni calor, en plan perfecto ¿sabes? cuando hace un poquito del aire fresquito genial, tiempo de septiembre así que estoy genial con la manguita y está así que nubladillo el día pero bueno, está muy bien, y aquí estamos hablando, ya son las 3 y 10 de la tarde, ha salido el sol que bien que tienda más bonita esta que os he enseñado preciosa, eh, súper bonito y súper cara ya había mirado para comprar la bandejita esta que pone New York City es muy bonita 72 dólares una bandejita de cerámica pequeñita pero muy bonita la tienda y Nick estaba por aquí esperándome fuera que dice que este es un parque de perritos ¿esto es para perritos? sí no se ve así mirar que parque de perritos mirar que parque de perritos está perfecto el parque madre mía que chulo pues antes estábamos hablando que bueno, ahora estamos andando desde donde estábamos que es el bar del hotel Soho Grand en la calle Broadway hacia el río Hudson que quiero enseñar a Nick los piers estos los piers que son como las salidas estas al río que hay restaurantes y un parque y tal y es bonito yo lo descubrí el otro día que fui con dos chicas de Barcelona dos chicas españolas que conocí a través de un grupo de Facebook de españoles en Nueva York y me lo pasé muy bien oh, gitano yo pensé que era un rúftop no sé no este es el gitano hay un rúftop que se llama gitano Garden of Love y pensábamos que era un rúftop pero no sabemos si es que esta es otra cosa pero pone gitano también bueno que estamos yendo al agua pero que os quería explicar que el Soho se llama Soho porque significa South of Houston Street o sea So de South y Ho de Houston Street y luego está otro barrio que es menos conocido que se llama Noho con N que es North of Houston Street y no sé por qué toman esa calle como referencia pero os lo quería decir está muy bien porque hay de básquet de tenis y creo que tienes que solo donar dinero lo que tú quieras ahí también hay más tenis ahí delante no es verdad lo que dice Nick que si juegas aquí todo el mundo te mira bueno ya hemos caminado un poco por aquí y ahora vamos a aprovechar que ahí pone que es un sitio para recoger y dejar a pasajeros para pedir un Uber irnos a casa porque ahora ha salido el sol y hace mucho calor además yo no me encuentro 100% y prefiero irme a casa así que vamos a ver si viene el Uber ese edificio que se ve ahí de puncha con un balcón es el Edge un edificio nuevo que han abierto que es un mirador y que puede salir como a un balcón y se ve todo Manhattan a ver si vamos algún día ya estamos en casita estamos viendo fútbol fútbol americano que aquí le llaman fútbol al fútbol americano pero al fútbol español europeo al fútbol europeo le llaman soccer bueno que estamos viendo el fútbol porque ha sido hoy que ha empezado la temporada es el primer weekend es el primer fin de semana que ha empezado la temporada de fútbol americano la liga de la NFL y hoy hay bastantes partidos antes estaban jugando a los Buffalo Bills Buffalo es una ciudad de Nueva York del norte de Nueva York y Nick es de los Buffalo Bills ¿no? y yo como no tengo ni idea pues voy con los Buffalo Bills porque Nick va con los Buffalo Bills a ver son las 5 y media bueno yo he estado viendo YouTube un momento que tengo que decirle buenas noches a mi madre eso que estoy viendo YouTube y yo tan tranquila y tal además me he puesto un montón de velos no sé si las veis ahora lo que tengo que hacer son lavadoras porque tenemos aparte de que tenemos bastante ropa sobre todo es que con esto del COVID cada vez que salimos a la calle lo echamos todo a lavar pero aparte las sábanas las toallas y la cama ya la he dejado sin hacer o sea desecha he quitado las sábanas y todo las he echado al cesto de la ropa sucia porque digo como volvamos a casa esté cansada y me dé palo no voy a hacer la lavadora sin embargo si dejo la cama ya sin hacer me obligo a hacer la lavadora he tenido mala suerte porque solo hay una y otra que le faltan 12 minutos así que creo que voy a esperarme 12 minutos además me he dejado la tarjeta hostia bueno he pasado un buen ratito he estado subiendo y bajando hacer lavadoras como una loca pero bueno ya está todo subido tendido que se tenía que tender y todo seco y guardado y todo y ahora estoy acabando la sopita que hice ayer obviamente todavía quedaba mucho y justo me he llegado para otra sopita para hoy para los dos y ahí tengo todas las verduras más salchicha más pollito bueno bueno nos han salido unos platos que madre mía pero es que los tenemos que terminar ¿qué hora es? 12 bueno pues ya son las 12 de la noche nos hemos quedado tan llenos al cenar con la sopa porque teníamos que acabarla y wow ya habéis visto un plato increíble pero está tan bueno esa sopita a ver si he cocido como le queráis llamar bueno nada que cierro aquí el vlog que nos vamos a ir a dormir que ya son las 12 espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy dejadme el like si os ha gustado suscribiros si no os doy suscritos y nos vemos en próximos vídeos muchos besos adiós